Corazón no seas tan necio Ya ha pasado mucho tiempo Ya déjala salir Creo que no sirve de nada El llevarle serenatas Y flores a su jardín Se quedó con mucho odio Por supuesto que ya tiene la razón Y no quieras tú llegar como si nada Cuando sabes que le destrozaste el alma Todo por jugar al juego del dolor Tráiganme dos botellas Que quiero emborracharme así pensando en ella Pa' recordar que era mi sol, era mi estrella Esa persona que alumbraba mi existir Y déjeme llorar Porque esta vez si me lo tengo merecido Porque me comporté mucho peor que un niño Y es imposible que ella piense en regresar Se quedó con mucho odio Por supuesto que ella tiene la razón Y no quieras tú llegar como si nada Cuando sabes que le destrozaste el alma Todo por jugar al juego del dolor Tráiganme dos botellas Que quiero emborracharme así pensando en ella Pa' recordar que era mi sol, era mi estrella Esa persona que alumbraba mi existir Y déjeme llorar Porque esta vez si me lo tengo merecido Porque me comporté mucho peor que un niño Y es imposible que ella piense en regresar